¡Ah, puta! ¡Ah, puta misa! ¡Ah, carajos! ¿O resulta que voy a juicio político? O sea, si se supone que el que denuncia aquí las cosas soy yo, pues... ¿Y ahora por qué me van a llevar? ¿De verdad? O sea, yo... O sea, me regresaron... ¡Qué desgraciados estos, no! Cuando yo he sido uno de los mejores funcionarios de este país, ahora voy a juicio. Oiga, mis queridos amigos, si saben que le van a hacer el juicio político, ahora. Ya hemos visto las historias de estos juicios políticos. Que a veces no terminan en nada, no terminan en nada. Por cierto, no olviden de apoyarnos, hemos recaudado hasta ahora 15 dólares con 51 centavos nada más. Se quedó estancado. ¡Vamos a hacer! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Póngase pila, mi gente! Dice acá, oh, el señor Gúmez es muy respetado, dice Agriel López Paredes. Sí, o sea, yo no creo que sea mal dato. El tema es que son malos políticos. Es el problema. Yo no creo que sea mal dato. De hecho, yo no creo en que el personaje que está detrás del personaje político sea mala gente. Son malos políticos. Bueno, les cuento. Juicio, 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 juicio. La Comisión de Fiscalización calificó este 25 de noviembre el pedido a juicio político en contra del vocal de participación ciudadana, Juan Esteban Guarderas. El pedido de fiscalización fue planteado por la asambleísta de la RC, Ana Herrera Gómez. Contó con las firmas de 38 asambleístas. Vea, la RC tiene la capacidad de solita llevar a juicio a alguien. Lamentablemente no tiene la capacidad para decidir el destino de ese juicio político. En la convocción no hubo unanimidad, pero la calificación fue así. La presidenta Pamela Aguirre, Sofía Spín, Ronald González, Lenín Barreto, Regil y Cristina Chávez votaron a favor. En tanto que Ariadna García y Ramiro Vela se abstuvieron y el vicepresidente de fiscalización, el oficialista Luis Ricardo Alvarado, votó en contra. El correísmo acusa a guarderas de incumplimiento de funciones, específicamente por cuatro causales. Violación del deber de reserva y protección. Abuso de poder y uso indebido de recursos públicos. Presunto tráfico de influencia y violación de las independencias judiciales. Y presunta falsificación de firma. Esto a propósito creo que de una vez que le habían denunciado que ellos no firmaron. Y creo que un abogado. Eso no es mi firma, digo. La comisión de fiscalización también trató el pedido de juicio político planteado en contra del vocal del tribunal contencioso Algen Torres, pero este se salvó. Este proceso fue archivado por dos razones. La primera, que el Código de la Democracia no permite el enjuiciamiento de los funcionarios cuando se encuentran en periodo electoral por los comicios generales. Además que los proponentes José Peñafiel y Juan Carlos Camacho del movimiento Construye firmaron, informaron que varias firmas de respaldo con las que se presentó el pedido ya fueron retiradas. La presidenta Aguirre dijo que estaba en contra de esta suerte de impunidad que cubre a ciertos funcionarios del tribunal y Consejo Nacional Electoral en época electoral, pero que se debe respetar las leyes. El pedido fue archivado. Aún cuando Pamela Aguirre, presidente de la comisión, dijo no estar a favor de que en época electoral básicamente a estas personas se les permita hacer lo que les dé la gana, tuvo que rechazar o aceptar o archivar, porque de lo contrario tú te vas y tú terminas cometiendo el hecho de no cumplir tus funciones a cabalidad. Entonces, bueno, yo les digo la verdad. La RC tiene toda la capacidad para armar juicios políticos. Y lo hemos visto, solitos ellos con las firmas logran poner en la discusión juicios políticos. Lamentablemente, lamentablemente, yo no creo que pase. Créanlo, mis queridos amigos, no creo que pase. O sea, pasará de la comisión, llegará al pleno, el pleno, ¿quién propone esto? ¿El corregismo? Ah, no le vamos a hacer el juego al corregismo. Ay, ¿qué, qué? No, nada. ¿Qué vamos a hacer? Nada. Y ahí quedará, mis queridos amigos, lamentablemente las cosas son así. No me gustaría que fueran así, pero son así. Dice acá, la RC5 no le alcanzan los votos. Así es. O sea, le alcanzan para armar el juicio. Le alcanzan para incluso aprobar el informe. Podría ser. Pero no alcanza para censurar. No alcanza. Así que el señor, el... Bueno, pues en todo caso, pues, ya veremos. Y de repente voy a terminar siendo un héroe. Así que, vamos nomás. Vamos nomás al juicio político. Llévenme nomás, llévenme. ¿Qué? ¿Quién quita, no? ¿Quién quita eso? Saludos. ¿Por qué no hace... ¿Por qué no lo hacen, Nelson? ¿A qué se debe que se cohiben de eso? ¿Por qué no lo hacen? ¿Qué cosa, mi querido Néstor? ¿Por qué no lo hacen? Dice. Ah, porque viene de la Revolución Ciudadana. O sea, miren, el señor Guarderas puede comprobarsele hasta la saciedad el tema de la firma en un procedimiento que la hizo, la falsificó, la puso, la fotocopió, lo que sea. Pero para los demás asambleístas, sobre la pica que es correísta, que es correísmo el que lleva el proceso, se lo tumban. Se lo tumban. Ni siquiera le van a dar chance. Ni siquiera van a proceder al juicio. Va a pasar como lo que pasaba con la señora Diana Salazar. Que ni siquiera permitieron que se lleve adelante el juicio. Así que, sí, es por eso. Es por eso. ¿Qué piensan? Se acabó. Free drinks in the house. Free drinks in the house, señoras y señores. Gracias, mis queridos amigos. Saludos desde Machala, Rosy Ramón. 15 dólares. Yo pensé que íbamos a tener por lo menos 20 latas, oye. Pero hay 20 latas para arrancar bien la semana. Nada. Saludos, Gloria Díaz. El pueblo no debe darles un voto, dice Bella Mora. Ojalá. Pero la verdad es que yo sí escucho mucha gente que no le interesa. Se deja llevar mucho por la imagen, porque son guapos, porque me agradan. Pesa mucho el tema aspiracional. Es triste, pero es real. El tema aspiracional es querer ser como ellos y estar apoyando, porque como son personas de un nivel económico superior, yo me veo más bonito apoyando a ellos. Es más o menos así como, o sea, loco, no voy a lo máximo. ¿Por qué? Porque es un tipo que tiene plata. Yo sé que esto puede chocarle a mucha gente, pero es cierto. Entonces, ese aspiracionismo tapiñado es como, oye, pero ¿y por qué no le apoyas a Luisa, por ejemplo? O a otro, no, o sea, loco, o sea, esa gente chira, o sea, no voy a loco, o sea, no voy a loco, no voy a, no voy a, es como nosotros, ¿no? Sí, o que parezca mentira, pero es así. Bueno, mis queridos pibuelos, nos vemos.